Te invito a participar en el Contra Congreso de Cultura. Hace falta luchar para poner fin a la guerra contra compartir. Hace falta rechazar el canon que sería solo una manera más de apoyar a unas empresas que nos suelen atacar cruelmente. Hace falta legalizar compartir copias, es decir, redistribuir copias exactas de manera no comercial, por la red y sin la red. Compartir es bueno y debe ser legal.